Bueno, faltan menos de tres semanas para el desfile. Hola, chicas. Siento llegar tarde. Me he perdido algo. Acabamos de empezar. ¿Sí? ¡Alo! ¡Alo, vigilante, límica! ¿Tu abuela de Marruecos? Yo siempre he querido visitar las pirámides. ¡Oh! ¡Las Fashion Girls! Solo hay gilipollas. ¡Muy buenas! Mierda. Señorita, hay un problemilla con su permiso de residencia. ¿Nos puede acompañar? ¡Oh, no, no, no! Yo no voy a ningún sitio. Alex, llama a la policía. ¡Eh, felicita! Tráeme los papeles y los firmo. Tengo que trabajar. Pero Maya, no lo entiendes. Te van a expulsar del país. ¿Estás de coña? ¡Ay, madre! Mañana a primera hora. Me acerco al consulado y me largo. ¿Tan horrible es ver a la familia? Has heredado el carácter de papá. ¿Y tú su bigote? Tengo que ir al centro. Tengo que irme de este país de mierda. ¿No hay taxis ni autobús? Pues no, lo siento. ¡Vaya! ¡Imbécil! ¡Eh, eh! Ponte a la cola. No, es que yo soy big. Ponte a la cola. Por favor, señor, deme un visado. Fuera. Cálmese, es que ha perdido la cabeza. ¿Y tú, Batman, has perdido a Robin? Eres lo peor. ¿Y tú qué? No te importa nada tu familia. Come. No tengo hambre. ¿No está a tu nivel? Solo quiere lo mejor para su hija. Si tú lo dices. Tengo que buscar la forma de volver. El desfile es en menos de dos semanas. Aquí no se vive tan mal. ¿Te vienes al desierto con nosotros? Es igualito que París. ¿Y por qué quieres volver a París? A toda costa. Porque mi vida está allí. Hemos encontrado una solución para que vuelvas a Francia. ¿De verdad? Tienes que frotarla tres veces. Venga, frota.